Hoy les voy a compartir una poesía que se llama Doradilla, el Hada del Otoño. Y dice así, Este es un hada preciosa que no se viste de rosa. Es un hada divertida que no se queda dormida. Este es el hada del otoño. Se ata el pelo con un moño. Un moño amarillo y soleado, un moño brillante y dorado. Ella es Doradilla, el Hada, pinta las hojas anaranjadas, hace collares de viento y otros geniales inventos. También colorea las nubes, por una escalerita se sube, con pinceles y pincelitos, pinturas y papelitos. Elige el otoño para quedarse y con hojas secas amacarse. Doradilla te invita a mirar y sus colores disfrutar. Miren, la ceño los invita para que usen los largavistas y salgan a explorar. Pero esta vez vamos a juntar hojitas secas. Miren las que encontró la ceño. Encontró hojas pequeñas y encontró hojas gigantes. También encontré semillitas, palitos y con todo eso la ceño armó un collage. Miren, todas las formitas. Armé mariposas, árboles, pastitos, ¿sí? Con semillas, con hojas de diferentes formas y colores. Ahora yo los invito a ustedes a que junten muchas hojitas de otoño y armen un hermoso collage. A ver qué me muestran. Chao.